Eso te empecé a grabar, porque... Y es lo que trajo para la previa, y es lo que trajo y la venden, ven. Ya llegamos aquí con Miami, mira. Ya nomás. Con el... Da un beso. Da un beso, chicha. Carnalito, estamos con mis compadritos. El Ave y mis compadres. El Chuy. Chuy, a veces es otro caso ahorita. ¿El Chuy? Es mi carnal, el Chuy. ¿Qué se puede hacer con una página de YouTube, güey, que se roba nuestro contenido? Lo que hicimos nosotros. Con otra de YouTube. Dice, compadre, que él puede fumar con el viejo. Pero ese día, por inauguración, a las 10 es la... De 10 de la mañana en adelante va a ser la... La venta, ¿va? La venta. Pues a las 10 es la inauguración. Ya se cortó ni toda mi hija. Ahorita va a ser la carta. Si se quiere esperar para que pruebe, no pasa nada. No pasa nada. ¿Qué onda, gordito? Hey, qué onda, mi raza. Bienvenidos a otro capítulo más. Con Angelito Lozano y el Baby Face en Marra Vlogs. Marra Vlogs. Qué rollo, bandita. Qué onda, gordito. Me tope con una escena de que ya te están diciendo que si ya viene. Qué rollo. Déjame poder tomar aquí. Sí, compadre. Es que la raza ve que está abierta y dice, ya hay que degustar. Sí. Compadre, hoy estamos en la previa de lo que va a ser la inauguración. En la cata. En la cata. Sí, compadre. Lo que haces es antojito del Baby Face, compadre. Compadre, no tengo duda que... Uf, uf, uf. En fin, no tengo duda, compadre. La neta, me da mucho gusto. Ahorita vamos a visitar a ti también y a tu capita, compadre. Yo me espero para la inauguración, compadre. Sí. Oye, para toda la gente fit, ¿vas a tener platillos saludables? No, aquí puro gordo, güey. Aquí esos mares, aquí no entran. Miren el logo, miren lo que tipo, ponle atención. Te perdí una ensalada o algo. No, nada, nada. El guacamole, compadre. ¿Cómo es un guacamole, compadre? Puro producto para engordar, puro producto para engordar. Si quieres que pague la botana y le damos toda la lechuga. Ahí se lo separamos todo. Ay, güey, tu ya huele chido. Oye, pero no, dejando de broma, gordito. No, hay gente que sí es fit y a lo mejor se pueden pedir una milanesa. Ajá, no, sí hay, sí hay. O sea, de que busquen la maña, busquen la maña. A huevo. El chiste es que tu dinero aquí se queda, ¿va? No, o sea, qué buen servicio. Toda la raza de aquí no va a poder pedir para domicilio. Así es. No, domicilio todavía no. Primero va a ser aquí, compadre, nada más, ¿va? Ya que estemos bien establecidos, fuera así. Ok. La inauguración, compadre, va a ser el 21 de febrero. Este video va a salir después. Ok. Pero también le vamos a bloguear la inauguración. El 21 de febrero es, este, el día que vamos a cortar listón y todo el pedo. Y, pues, aquí vamos a estar toda la banda, todos los invitados. Ok. Normalmente, yo no sabía que para cortar listón dice, cuatito, que ocupas un padrino, pero no, wey. ¿Un padre puede ser? Yo estoy más feliz que mi jefa que lo haga, wey. Claro, compadre, tu jefa puede ser la madrina de tu local, pero también un padre para que te la bendición, compadre. Ajá. Sí, es muy bueno. El pedo que el padre de aquí me lo va a vendir con cheves, pinche negocio, es un borracho, No hay pedo, compadre, mientras, mientras, mientras te ve. Sí, va. Saludos, el padre, ¿cómo se ve el padre? El padre Jacinto. Pues dile que venga, pues dile que venga y le pagamos un cartón. Sí, va. Sí, sí, sí. Qué mal, el padre. Pues, no sé si le quedas tomar allá, pero no, yo creo que ya para el de este va. Sí, yo por eso te empecé a grabar, porque... Mira lo que trajo, pero en la previa, mira lo que trajo, y la ven, ven. ¿Qué es, compadre? Órrele, córrele. Mira lo que trajo, wey. ¿Qué es, loca? Mira lo que trajo, wey. ¡Noooo! Te he pasado. Se lo merece, gordo. Te lo hiciste, gordo. Oye, con madre, que chulada, nos trajo mono, gigante, ¿verdad? No mames, carnal. ¿Qué es, compadre? Mi compadre está tirando la casa por la ventana del gordito. Uy, el día de inauguración están aquí los cadetes de Linares, los invasores. Sí, compadre. En la tele, y en YouTube. Le va a traer la cheve al padre. No te quería decir, compadre, pero yo te voy a traer aquí, en vivo. ¿Se lo digo, no? Díselo, díselo también. Los Reyes Vallenatos, compadre. Oh, qué chulada. Tengo la memoria, compadre, que tienes. Y canta, compadre. Ya se ha ido. No esperaba más de ti, wey. Y la bodina también la traigo yo. Y yo sé, ¿verdad? ¿Qué pasa? Voy a traer el yogui de animador, wey. No, hombre. No, hombre. Si ahorita mi compadre iba para una pinche boda, wey. Mamalona. Es el día de fiesta, perro. Sí, va. No, pues es que... No todos los días abro un negocio nuevo. Un negocio nuevo, gordito. Exacto. Los antojitos del baby. Desde aquí se graban los tiktoks del baby, mira. Así es. Desde aquí se graban. ¿Eh? Como no queriendo. Eh, Kevin. Al rato aquí en la cuadra te vas a aventar el pasito de los alucines, compadre. ¿Cómo? Sí, va. Y desde aquí, compadre. Desde aquí se está. Mientras de aquí, mi compadre. Sí. Y luego los agarró, wey. Se agarró, wey. Antes no los vamos a grabar, la verdad, banda. Porque yo quiero que se esperen al siguiente video, que va a ser el de la inauguración oficial. Ajá. Entonces vamos a dejárselos en sorpresa. Ahorita solamente estamos en la cata. Pero, no. Este video continúa. Este video va a estar bueno, eh. Ajá. Ahorita vamos a tener unos invitados bien perros. A Chile. Para que los vean. ¡Áñale, Ponto! Un saludo. Oigan, pues aquí estuvimos un ratito y ya se juntó la raza a tomarse fotos. Son los que vienen desde Saltillo, de otras partes. ¿Qué talito? Viene raza desde Saltillo, viene raza. Como que nos viene siguiendo. Ya es que estamos allá. Ahí anda, vamos allá. Me aman. En serio, me aman. No hay, no hay. Listo. ¡Gracias! ¡Gracias! Algo de lo que les espera en los antequitos del baby pues ¡Gracias! 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 Seguimos aquí en los antequitos del baby banda no les puedo voltear la cámara porque ya saben que en la inauguración en el siguiente video les vamos a enseñar todo ahorita estamos haciendo una sesión de fotos acá está el buen Frank entonces pues bueno malita se viene algo bien chido ahorita regresamos, ahorita vamos a ir a otro lugar y pues bueno en el inicio del video a lo mejor ya salieron esperamos conocer a nuestros amigos de TikTok entonces pues bueno, ahorita regresamos malita ¡Gracias! ¡Nos van que galán! ¡Gracias! 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 ¿Qué onda gordito? ¿Qué te estás echando? Pues de todo un poco carnal de tocho, de tocho por ocho probando todo estamos en la cata ¿a qué le está pareciendo? ¡Chida! No, no, no den calificaciones porque después va a venir la invasión intentamos cobrarle el baby aquí no se permite grabar ¡Apaga esa cámara por favor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pum! ¡Gordito! Pues ya pasó otro día ¡Qué rollo con el pinche pollo! ¡El pollo! Ayer nos quedamos cuando andábamos ahí comiendo en... haciendo la cata que pare oye bien rico todo eh me gustó un chingo estaba muy bueno anda fíjate que algo que no estaba estaba en el de este planeado eran las... los tacos de nada wey están bien mamadores ¡Eh! 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 ¡Justo eso! Pues bueno, entonces el día de hoy bandita vamos a visitar allá a Tibón ayer ya no pudimos ir ya ven que ayer les dijimos no pues ahorita pero compadre ¿Para ustedes si es para ahorita? como quieran sí, 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 o sea para ustedes sí es como si fuera ahorita la idea era ir el día de ayer pero pues ya armados los platillos y todo pues ya empezamos a aprovechar para armar ahí fotografías, tiktoks, etcétera, etcétera aprovechar lo más que se pudiera la... la comidita que ya estaba preparada y todos los platillos juntos por el otro lado mi bruce hombre ya vieron... me abrieron la puerta y me vas a tumbar todo de chingue que no le abran era nomás tolerante pedo ahí compadre que bendición no mi bruce era era nomás que anda mi compadre bruce que también nos va a... acompañar le dije que onda mi bruce que estás haciendo que rollo no pues nada no pues vente compadre vámonos vamos a darle vamos a darle un ratito que vamos a hacer compadre pues vamos a ir a conocer a unos compas compadre este... al... al Chuy y al Chelab ¿verdad? así es vinieron a... a... convivir con Tibon son... ahí hacen... contenido en Tiktok live y todo eso y pues... Tiktok... oye... y Tibon me dijo oye sabes que te quieren conocer estos compas échenme la mano ven... y pues vamos allá este... a cotorrearlo a cotorrearlo a conocer a los compas de Tibon va a huevo... si... ah si... ya... ya cambiaste a la Kareli Ruiz Ford pero ahora la punta es... Otaku Anime si... hace cuenta si... causa el mismo efecto en ti Arale que... no... no... esto es... mi infancia... ok... aquí traigo mi infancia y... otros... la adolescencia... la adolescencia... no... la adolescencia... pues somos de... ah... si... eres mi amor platónico... encajan perfecto... hombre... es la ley de la traición... compa... no vas a ver... ya lo estás atrayendo... ya lo estoy atrayendo... que bueno... eh... Luis... que rollo... no entiendo... yo si... es que... si entendí la referencia... gordo... te voy a traer unas golosinas... de quien se ven... ya está... dale... hombre banda... vine por la cámara... porque quiero que vean la cantidad... jeje... de todo lo que va a comprar el Bruce... que tanto vas a comprar Bruce? pues de todo compadre... mira... ya tengo cacahua... what? jajaja... la bestia... es sin miedo a la diabólica... no... vamos a grabar unos tiktoks... entonces... este... pues vamos a comprar todo ese pedo banda... pero... pues bueno... ahorita que lleguemos allá con... Tibón... con el Chelar y con el Chuy... pues van a ver que rollo... ah... este... pues sí... sin miedo a la diabólica... sin miedo a mi compadre... jajaja... todo lo que van a marcar... ¿verdad compadre? eso... te compro toda la tienda como Yulaiva... bueno banda... entonces... llegamos ahorita con Mr. Tibón... este... yo ahorita le sigo blogueando... más quería que vieran... todo lo que íbamos a comprar... jajaja... hey... ya llegamos aquí con Miami... mira... ya nomás... con el Miami del Baby... ahora sí le hago la máscara... el ojete... tu fundito fundota... ahora sí la la... jajaja... es mi fundota... me regaló una máscara güey... y llegué... directo a la lavadora... la pinche máscara güey... porque estaba bien sudada o qué... está bien sucia güey... compadre güey... les da infierno güey... es la nueva... esta es nueva... no... no... yo me la puse... ya me estaba derritiendo güey... que aguante tienes... que hasta acostumbraste güey... como se lo decimos señor... no se lo digas... de nada... servirán las palabras... la máscara se la pon... mi fundota... que bueno que vino mi fundota... ah... youtube show... youtube qué... youtube show... tomas presas güey... ay... como lo ven... mi compadre... es chingón... es de los buenos... más o menos... de las cacas grandes de youtube show... güey... oye... qué onda carnal... acabo de ver qué se puede hacer... con una página de youtube güey... que se roba nuestro contenido... lo que... lo que... lo que hicimos nosotros... con otra de youtube... no de facebook... no... no te acuerdas cómo le estuvimos al vato... que se robaba el contenido... que lo tuvimos... queme y queme y queme y queme... hasta que él mismo lo quitó... bueno... pues hay que quemar ahora... a los fans del baby... porque es una página que acabo de ver... de youtube carnal... en serio... tiene más seguidores que nosotros güey... no manches... y puros videos míos güey... ah... qué gacho... entonces aquí lo va a dejar Franky... se va a encargar de eso... ya sabes Franky... cuello... o sea... digan no a la piratería... así... es que uno se la pela carnal... carnal... haciendo todo el contenido... va a ser mucha banda de que... eh gordos... pues eso lo hacen los... porque es fans y la madre... si está bien que agarres un video u otro... pero ya el contenido... pero todo güey... tiene todo... pero vean sus propios videos... no sean huevones... no hacen huevones... es una chinga... o mínimo... háblele al gordo... y dile... sabes qué... ahí se va gordo... por qué se los piratean... por qué... si güey... no viste la chinga y... y dices tú chingos... pues ya qué le haces güey... a la fácil... no gastó gasolina... nada... no gastó nada... más que la luz de la casa de sus papás... no engordó... no engordó... no nada... yo como ando de allá gordo... compadre... sí... le está dando infierno al chiquistriquis... muy abu... viene... pues también se caga y se limpia como perro... ¿tú no quieres que le duela? sí... ando buscando una bajadita con sacate... y ahí caerá... y él se va arrastrándose... sí... como los sapos... mira quién es acá... Antojitos El Regio... el más guapo de todo Monterrey... con la luz apagada compadre... con la luz apagada... no... no... ni con la luz apagada... sí... todo bien... ¿tú carnal? dándole chingazos... que bueno carnal... es un gusto verte aquí con Mr. Tibón... siempre en los mejores eventos compadre... siempre carnal... ya... él es el... ahí encargado de las fiestas del baby... en la botana eh... es el oficial... de Big Fashion... de todos lados... eh... ya compadre... si... el martes carnal... ya el martes... ahí hicimos la cata... y... y ahí andamos... muchos éxitos compadre... gracias hermano... gracias... ahí estamos al pie del cañón... da un beso... dale un beso chicha... ay wey... que cosa tan... bonita... hermosa... ya me puso celoso wey... también dame uno... eh compadre... si llegas a los 10 mil... si llegamos a los 10 mil seguidores... banquete para 30 personas... completamente gratis... gratis compadre... excelente... llegando a los 10 mil... hacemos el anuncio en Facebook... ahí para que vayan y lo sigan... en el equipo mexicano... ahí el TikTok compadre... ahí píquenle... ahí píquenle... ahí píquenle... ahí píquenle... píquenle... píquenle a la campanita... píquenle a la campanita... cae la piche campana de iglesia... chico... bueno bonito... seguimos vloggeando... ahorita vamos a conocer... a los campas... nomás que termines de comer... ¿verdad? sopas... yo ya me sirvi mi platito... yo ya me sirvi mi platito... yo ya me sirvi mi platito... mamá bien... hombre chelab nunca te había visto... con tanto amor compadre... nunca he visto tu mejor lado compadre... chuy... 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 es mi carnal... chuy... carnal... saludito mira... vamos a usar un contexto... oye... vamos a usar un contexto... para la gente que... mi compadre chuy... en tiktoker... anda bien fuerte... chelab también... este... tibón... pues ni se diga... si obvio... este... mi compadre ahí es... muy viral... porque juegas este... te entalcas todo carnal... juega free fire... se echa poquito talco... se echa poquito talco... a la banda... este... así sales como en... en tiktok carnal... es chuy... yo soy chuy... yo soy chuy... yo soy chuy... yo la neta... yo si lo sigo... y se viento no dominas... se viento más de 500... carnal... no chico nada... no... me siento... ya no me he comparado... ay... en mi compadre... en el Messi... en el Messi... en el Messi medio... sin cagar... ay... ay... no más... ni se le vas... oye... si me compadre... ni se diga... también ahí... tiene su canal... va... chelabelap... como... pero... ¿cuál es tu nombre normal carnal? el verdadero... el chelabelap... significa Alex al revés... Alex... Alex... no le haya puesto atención... no le haya puesto atención a eso... pero bueno... mi compadre... este... él nos dijo ahorita... sabes qué... yo no me aguento... me vale madre... es como yo les dije una vez... pero no vale madre el peso... como yo les dije una vez... a toda la banda... hay varios podcasts... para todo... si no mira... 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 se mama... se mama como... qué rico... qué rico... está llena... es que... hace ver como si no trajera contenido... no hace fácil... como si viera... lo hace ver fácil... pero ahorita... yo lo intenté ordenar... no se puede... más que nada... porque... cuando le estás tomando carnal... los dientes... los helados... pues si yo... no... yo no aguanto... y mi compadre... dice que también tienes... también... o sea... yo por ejemplo... si quiero agarrar una chef... pues la tengo que agarrar... a menos que... la moldeamos... no la aplastamos... la moldeamos... de manera que... ah... ya... ah... qué buen truco... wey... mis gérmenes... no... 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 microbios... los... 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 híjido... oye... se lanzaron con unas... chevesonas... carnales... igual... se fueron con una redecita... y regresaron con... con... las redes llenas... ¡ah... ya... yo si no regreso... si vas a la silla... ruedas... casa no fue buena fe. No fue buena fe. A nosotros nos dijeron, los que llevan fashion and then good. Tiene el chato, está bien, Juanita, el chato. Más fuerte del mundo. Los que están muy comunes están los que lo están perdiendo. Eh, pero habían perdido, iba a ir Chuy y chelar por ella. Me despalete, güey, es que yo soy puro celularcito. No como quién. ¿A quién te diriges? No, al público en general. Aquí en el video pasado vieron que Lencho a ti también te jugó de dedo. No te jugó el dedo. Es que, amigos, empiezan con los juegos esos de que a ver quién tiene más fuerza así, pero en una de esas pedonas te quiebras un dedo. No lo hagan, amigos. A mi papá le quebraron el dedo y la otra vez. Eh, compadre, yo de niño jugaba eso mismo. Un primo de él, güey. Dile a Lencho que le tienes un retador nuevo, gordo. Ah, mi Lencho, le tengo un retador nuevo. A ver si es cierto, Lencho. Dile, yo de niño jugaba mucho eso, mira. Dile, Lencho. Eh, un retador pa' Lencho. Un retador pa' Lencho. ¡Mamá! Compadre, es que mi compadre Chuy dice que... ¿Qué le hiciste hacer, compadre? No, yo nada. Es que, haz de cuenta que lo vi que estaba echándose un cigarrito, ¿verdad? Este... Dice, compadre, que él puede fumar con el pie, ¿no? Con el pie, con el pie. Si me da picazón de cabeza, cabrón. ¡Hala, eh! ¡What the f***? Eh, que yo veí. ¡No! ¡Ehehehehe! Que me tira la ceniza, coche. ¡No, ahí está ahí! ¡Ah! Es con una madre, carnal. ¿Cómo lo viste? ¡Tenga, tenga! ¡Aguá, no! ¡Ah, guá, no! ¡Qué habilidad, señor! Lo bueno es que no te mueves las patas, compadre. ¡Paga, paga, paga. ¡Paga, paga, 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 paga! ¿Sabía, paga, paga, paga? Con champiñón, con hongos y todo, ¿sabéis? Un cigarros, ¿eh? Bien loco. Sí, mira ¡Ah, mira la ceniza! ¡Por madre! ¡Dile, lo bueno, compadre! ¡Preferencia al asopo! Él los tiene con madre, yo los tengo todos llenos de oniconicosis, compadre ¿Era? Le fue muy bien chido, mira la cenicita Mira, tú la hace como el escaribuiva ¡Yo solo puedo! ¡Este gordo! ¡Está gordo de tanto rirse! ¡No de lo que conan! Estaba de enamorar tan guapo ese Sí, la neta es guapo, es guapo Es bellísimo ¡Ey, qué onda mi chuy! Eh, me estaba diciendo el chelap, carnal Que te aventabas más de 500 dominadas ¿Qué onda con eso? El hijo de Messi ¿El qué? El hijo de Messi ¿Cómo que? Me siento en el pantalón ¡Dé! Sí, güey Y el pantalón va abajo, güey ¡Oh! ¡Oh! Eres una chingonada, carnal Neta, güey Te pasaste de lanza, eh Fue para selección me gana, ya Eh, la neta, sí te la rifaste, perro, eh Ni yo, nada ¿Y los centavos menos? Menos, güey Yo hago dos, carnal No, carnal, qué bendición, la neta Es algo muy bonito, carnal Porque, ves que no, no, no hay excusas Todavía no hay excusas Así es, carnal Y nos andamos nosotros quejando yo La neta, pues sí, un dolor de cola duele mucho, va Por eso me quejo, pero Compadre Mis compadres Un ejemplo de vida, güey Ajá Nosotros sabes que nos la curamos Que somos así bien Pero porque con ellos primero se dio el cotorreo y todo Y, güey, no hay falla O sea, como que te agrada más, carnal Que te digas, que como dices tú ahorita Ey, quiero que me trates normal, ¿no? Puede, pues, somos iguales Chuequitos, pero iguales Ah, güey, carnal No, pues, o sea, tenemos una capacidad diferente Pero te gusta más que se cotorreen normal Sí, güey Que te estén tratando de... Sí, que mucha gente, mucha gente, por ejemplo Piensa que, ay, pobrecito ¿Qué es esto? Los hacen hasta como que de menos No, se siente más feo Ándale, sí No te incluyen Claro, ándale Sí, no, y aquí estamos cotorreando y pisteándose La neta, mi compadre se pistea como campeón El chelabi igual, güey Así es que, pues, qué mal Estamos agarrando el pedo Cotorreando a tu madre Y, pues, bueno Ahorita vamos a seguir logrando, banda Si tienen otra Si tienen otra ¿Cómo se llama? Ahí va, carnal Te lo mereces, campeón Eso Si tienen otra habilidad Antes de que corte, güey Ahí está Otra habilidad antes de que corte Dice ¿Qué nos lo siento, gordo? El podcast de mi compadre ¿Se lo ganó o no se lo ganó? No, no, exactamente Eh, no, hombre En el TikTok que hicimos se lo ganó ¿Cuándo se sube más o menos? Yo creo que para cuando se sube este video ya está arriba, ¿no? Sí, ya va a ser arriba Mañana, mañana está arriba Excelente, compadre Para que vayan y lo chequen ahí Al del gordo Flow Este, la neta Se aventaron unos tiktokazos bien perro también, Mr. Tibón ¿Se ve o no? Eh, sí se ve Te manchaste la camiseta, gordo La sudaste La sudaste más que el chicharito, compadre Bueno, pues Listo, gordito Andas bien cansado Ya, vea, bien aquetreado Normal Ah, pero es que es un chingo borracho Vámonos, porque Sí, compadre Porque si visteas mucho ¿Era cómo puedes quedar? Ay, qué miedo, yo me voy Ay, qué miedo, yo me voy Ay, qué miedo 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 ¿Cómo puedes quedar, tibón? ¿Y con qué es el pego borracho? Sí, güey ¿Estás flotando la doña o qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué bueno, carnal? Pues ya, todo llega a su final, carnal Ya nos vamos, llegó la hora de irnos Sí, compadre Con gusto haber estado aquí con ya Estoy preocupado con su troca Sí, güey Sí, es que Habla mucho gusto cuando vienen Pero más cuando se van Este, ya nos vamos, carnal Ya puede cobrar Ya puede cobrar a gusto, tibón La comisión que le toca Por haberme traído aquí A colaborar con Chelab Ah, güey Este ¿Cuánto te pagó por la colaboración? Nada Nada Dijo un marisquero, nada Se lo ganó, ¿verdad? Como quieras Como quieras se lo ganó Chelab La neta que sí Sí, porque colaboró con Madre Contigo en un TikTok Que la neta Se lo merecía No, pero como que ya se lo ibas a dar Ay, sí, güey Tú sabes que sí, carnal Vamos Si por loco no paramos 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 A huevo Pues bueno, güey Muchas gracias por haberse quedado Hasta el final del video Este, qué chido que estamos hasta el final ¿Verdad, güey? Pues claro Seguimos luego y a nosotros nos conviene que se quiten hasta el final Qué bueno que les gusta Suscríbanse, denle like Compartan Y todo el rollo Vayan a hacer también los videos de Big of Fashion Ya vamos a Próximamente Frankie, tienes que poner aquí Lo de los groserías de este video Y del anterior Sí, güey Para poder regalar el dinero en la otra Pero no, todo es Frankie, tú me lo haces hasta la madre que haga Sí, hace rato hablé con él Y le dije Tampoco te la bañes ¿Verdad, compañero? Entonces Nos quiere dejar en la quiebra Mi compadre Sí, no manches Entonces ya saben Llegando ya a los 100,000 suscriptores, bandita 10,000 pesos en efectivo O el Xbox El último que haya El último que haya Al momento Entonces pues suscríbanse Y pues nada Nos despedimos Les mando un besote Al lado de Inglis Ya se lo saben Nos queremos mucho Angelito Lozano El Baby Face Aquí gracias a mi compadre Che Lava Muchas gracias Che Lava Una vez más En sus redes sociales Por favor X El Able Able En todas las redes sociales Y si se haya feliz Ok Aquí les va a poner el Chewy Y el Chewy Ahí lo pone como quiera Mister Tibón no sale Porque no trae máscara Pero aquí mira Lo ponemos como la nani Bueno dale Así Ándale Nos vemos amigos Ya sabes Frankie Fica contento Pero nunca nunca Termines adentro Saludos Un defecto ¿Y tú? Un defecto Un defecto Un defecto